... Bueno, y vamos a pedirles entonces que hagamos un recorrido y después vamos a terminar rezando las víctimas. Si alguno de los medios que están aquí presentes quiere hacer alguna entrevista y si... si Monseñor accede o si no lo hago yo, pero recién al final después de hacer el recorrido. El recorrido tiene... yo les invito a que primero pasemos un instante al oratorio, que hagamos una pequeña oración pidiendo especialmente por la beatificación del Cardenal Pironio y luego tiene como siete paradas, siete paradas que van recorriendo la vida del Cardenal Pironio. En la última habitación hay un video que se ha preparado para conocer un poquitito la vida del Cardenal Pironio. Así que ese sería el recorrido que esperamos que puedan disfrutar ahora aquí en la casa.